del título de madera en verso. La madera tiene mucho que ver con nuestra historia, con la historia de mi familia sobre todo, el tema de cuatro generaciones de guitarreros, los suyawari, un apellido conocido por el tema de las guitarras, de ahí emerge el título madera, eso huele mucho, evoca mucho, el verso como te he dicho pues tiene que ver con la trova. Son miles de horas de producción, de ensayos, de ir depurando cosas, tener un disco no es fácil. Pero no tantas, entre tú y yo ahora que no nos oye nadie, no tantas, no porque no podemos vernos mucho, él vive en Ciudad Real, yo vivía en Madrid y tampoco podíamos ver, efectivamente. Lo que pasa es que como tenemos buena sintonía pues al final, él me mandaba la canción, yo la escuchaba en mi casa, oye ¿qué te parece esto? Íbamos viendo en la distancia, ¿no? Y luego cuando nos juntábamos, es verdad que aprovechábamos la tarde, dos horas y media eran como ocho horas, era como, oye, un tema, vamos a grabarle, se queda así, otro tema, otro tema. Sí, tuvimos la suerte de hacerlo además en un sitio muy íntimo, muy pequeñito, en una casita de madera, ¿sabes? En una casita de madera, preciosa, con un técnico de sonido espectacular, con una sensibilidad increíble, Mario Carpizzi, un brasileño. Que nos oirá, nos oirá, le mandaremos el impar que nos escuche Mario. Un canelazo para Mario. Impresionante. Entonces, un equipo, ¿no? Un equipo ahí, básicamente Pedro, Mario y yo nos sentábamos ahí, luego claro hay mucha colaboración, ¿no? Las colaboraciones que están en el disco, podemos nombrar, ¿no? Fátima Ruh, podemos nombrar a Estefany Ortiz, mi sobrina, podemos nombrar a Chico Herrera, podemos nombrar a Manu Clavijo, Manuel Machado. Fátima Ruh, colaboraciones espectaculares, desinteresadas, a Patricio Martínez, con Las Genas, Los Vientos Santinos, es un disco que tiene muchas cosas, es muy variado, muy variado. Tú lo has escuchado y lo has puesto aquí, es muy variado, muy variado, ¿no? Sí, es inclasificable, ¿no? Manu Clavijo nos decía, Manu Clavijo es un musicazo argentino, radicado en España desde hace algunos años, él nos decía que somos unos músicos sin género y la verdad es que es la mejor definición que podemos tener, música sin género, sin género ahora mismo. Bueno, pero en la que puedes evocar muchas cosas. En tierra de nadie, ¿no? En tierra de nadie, pero en tierra de todos. Te encuentras a ti mismo. En lenguaje cuencano diríamos que somos un manantial de armonías, ¿no? Bueno, puede ser, puede ser. Nace natural, tampoco, no buscamos nada tampoco, ¿verdad? Es lo que nace. Pedro, a Pedro le gusta mucho la improvisación y eso es maravilloso, ¿sabes? Es decir, una canción, yo pongo la base, digamos, de la canción, la base armónica, ¿no? La base armónica, melódica. Y Pedro tiene la libertad absoluta de vestir a esa canción, ¿no? Y ninguna canción sonará, vamos, la canción no suena nunca igual, tú no encuentras nunca la misma canción tocada de la misma manera. Pero Pedro vive de esa manera, es su forma de hacer música y lo hace maravillosamente, ¿sabes? Eso es una maravilla, eso es una maravilla. O sea, el que tiene que ensayar realmente soy yo, ¿sabes? Es el poco, ¿sabes? No, no, no. No, 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 eso es una broma, eso es una broma. Disfrutamos muchísimo de la música de ustedes de manera inversa y... No, es la verdad, ñaño. Es música para escucharla con los ojos cerrados, ¿sabes? Y ponerla... Sí, muy bonito, ¿verdad? Sí, 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 lo hemos puesto así y nuestros amigos también que nos están siguiendo, pues, comentan eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a presentar en este momento ahora? Mira, vamos a hacer un tema que se llama Por si el amor me olvida. O sea, esto tiene ritmo de pasillo, la base rítmica es de pasillo, pero un pasillo rápido, un pasillo un poquito más rápido. No sé si lograrán identificar el pasillo ahí, pero bueno. Fue la primera que grabamos. Esa fue una de las primeras que grabamos hace un par de años, sí. Concretamente la primera. Sí, es una canción que nos trae muy buenos recuerdos y siempre la tenemos ahí a mano. Venga. Para ustedes, por si el amor me... Oye, antes de seguir, antes de seguir, si nos saluda a mis hijos, a Julio, a Tomás y a Guillermo... Te hacen bullying. Y a Mercedes me hacen bullying, o sea que hola muchachos, que los quiero mucho. Están bien, bien guardaditos. Están bien escuchando. Tema, tema. Eso es. Bueno, vamos con Por si el amor me olvida. Venga. El tiempo que llega llorando, empapa adentro, deja tiritando. El tiempo que llega riendo, anima e impulsa, luego va corriendo. Miradas tristes, despedido caso, amanece y te vistes, hoy está lleno el vaso. El río llena con desechos, opaco, turbio, luego de un mal trecho. El agua estaba cristalina, reluciente, rebosando vida. Montañas, valles, desiertos oasis, estrechas calles, equilibrio crisis. En mi ventana en la vida soñé, afuera el tiempo dibujaba mapas. La compañera a la que tanto amé, se fue corriendo y olvidó las trampas. Sabanas blancas, noches de amor y vida. Elevarán clas, por si el amor me olvida. En mi ventana en la vida soñé, afuera el tiempo dibujaba mapas. La compañera a la que tanto amé, se fue corriendo y olvidó las trampas. Sabanas blancas, noches de amor y vida. Elevarán clas, por si el amor me olvida. Sabanas blancas, noches de amor y vida. Elevarán clas, por si el amor me olvida. Que bien, es un temazo. Muchas gracias. La gente nos dice, que lujo, Mónica Gerón nos dice, que lujo, un bálsamo para los oídos. Eugenio Córdoba también desde Santa Isabel se conecta, que gusto. María Musurumbay también, está mucha gente pendiente de ustedes. Y realmente es bueno que las jóvenes generaciones, pues vayan sintiendo también la forma, que esta forma de hacer.